Los jóvenes jinetes En un muy estrecho sendero, tú has aprendido a seguir a la iglesia. ¿Cómo ella me seguirá a mí? A permanecer en la luz. Para que pueda ver el camino. ¿Y si llegase la oscuridad para llevarte con ella? Encendería una vela. Hoy, por última vez, yo te formulo esta pregunta. ¿Prometes mantener el Ordunum y que jamás te separarás de él durante todos los días de tu vida? Sí. Entonces, de acuerdo con esa fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arrodíllate. ¡Bienaventurados los pacíficos! ¡Fantará! ¡Fant recommendation! ¡Fantanan de las气 ¡No, no, no, no! Todo el mundo te trata así, Tyler. A mí no. Soy el pistolero más rápido. ¡Vete de aquí! ¡Algo de mí! ¡Mira por nada! ¡No! ¡Aquí! ¡Fuera! 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 ¿No sabes quién soy? Sé quién es usted. Tome. Llega un jinete. Yo haré ese viaje. ¿Y eso? El último jinete que lo hizo dijo que era muy peligroso. Vaya, parece que te preocupas por mí. Lo digo en serio, Lou. He hecho este viaje cientos de veces. Sí, pero antes de que nosotros... ¿Qué tiene eso que ver con que yo haga mi trabajo? No quiero que te pase nada, eso es todo. Primero quieres que me vaya a vivir con Raquel ahora que deje mi trabajo. Eso no es preocuparte por mí, es mimarme demasiado. Lou, deja que vaya. Hazme un favor, kid. Pórtate como mi novia, no como mi madre. ¡Ah! Pórtate como mi novia, no como mi madre. ¿Dónde está ahí? Ahí en Brotherhoff. El Brotherhoff. Donde vivimos. ¿Quién es exactamente? Los Pacíficos. Venga. Me llamo Alice. Yo me llamo James. James Hickok. ¿Quiénes eran esos hombres? Los hijos de los habitantes del pueblo. El pueblo no nos quiere aquí. Somos distintos. Muchos hombres se ponen nerviosos cuando ven a alguien diferente. ¿Es usted uno de ellos? Creo que no. ¿Qué? Derfremis bete. Ya. Jetztmurer feck. Haberis notznits gesund. Este es el grosfader. El abuelo. Jacob. Ah, un buen apretón. Se encuentra mejor, ¿verdad? Sí. Pronto podrá marcharse. ¿Es neat? Por favor, disculpe el grosfader. Entiendo. Supongo que se puso nervioso porque yo soy distinto. Si fuese posible, me gustaría ir al pueblo. Quiero hablar con el ser y de lo ocurrido. No servirá de nada. ¿Por qué no? Ya se lo he dicho. La gente del pueblo no nos quiere. Yo no soy uno de ustedes. Alice. Destrozaron sus ropas en el río. Tendrá que ponerse estas. Ya te tengo. Ya te pareció. Pa, pa, pa. Pa, pa. Cuidado, muchachos. ¡Alto ahí! ¡De muerto! Vamos. ¿Cuántas personas viven allí en el... Brotherhoff. Doce. ¿Doce? No son muchas. ¿Por qué es del pueblo en contra de ustedes? Míralos. Porque cada vez somos más. La semana que viene construiremos una iglesia. Vendrán un centenar de los nuestros. Eso es casi un pueblo. Ah, no es usted el primero en darse cuenta. Nos detendremos aquí. Solo. Lárguense. ¿Qué ha dicho? Aparte esa carreta. Un momento. Nos iremos más allá. ¡Ja! Vaya, otro más. No, no soy uno de ellos. Casi me engaña, pero me he dado cuenta. Lleva revolver. Sí. ¿Qué hay de extraño en eso? Los pacíficos no llevan armas. Al menos hasta ahora. Solo quería hablarle de unos tipos que atacaron a los pacíficos en el río. Ya me he ocupado de eso. Creo que usted disparó primero. ¿Lo ha leído en los periódicos? Me lo contó mi hijo. Al parecer se conocieron en el río. Un momento. La gente del pueblo opina que mi chico le dejó marchar fácilmente. Cada vez me gusta menos este pueblo. ¿No? Pues a nosotros sí. Y no consentiremos que esos pacíficos construyan su iglesia y sean más numerosos que nosotros. Si tratan de construir una iglesia la próxima semana, pagarán un alto precio. Sin contar con la sangre que se derramará. Todavía no. Primero tiene que descansar. ¿Quién es usted? Lo que importa es quién es usted. ¿Dónde estoy? En un lugar donde todos sus sueños pueden convertirse en realidad. Pero antes tiene que comer. Beber. Y curarse. ¿Estoy muerto? No, señor Tyler. Estaba muerto. Yo le ofrezco la oportunidad de volver a la vida. No. 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 Oye, Codí, ¿te ocurre algo? ¿Se trata de Lujo? ¿Otra vez? Sí, no puedo evitarlo. Me preocupo mucho por ella. ¿Qué? Solo está de viaje. Estará de vuelta en un par de días. Si le pasara algo, no te importaría, ¿verdad? ¿Sabes lo que necesitas? Hacer un poco de ejercicio físico. Te olvidarás de tus problemas. ¿Estás segura? Completamente. Mira, ven aquí. Pega todos los golpes que quieras. No piensas nada. Funciona como un hechizo. ¿Está deseando marcharse? Sí, tengo trabajo que hacer. Pero no puedo negarlo. Todavía no puedo cabalgar. Así que les he enviado un recado con la diligencia. ¿A qué se dedica James Heacock? Soy jinete del Pony Express. Ah, ¿de veras? Debe haber tenido experiencias sugestivas. Sí. Como esta. Se está riendo de mí. No, no es eso. Es que no la comprendo. El sheriff dice que ustedes no llevan armas. ¿Es cierto? ¿Y le parece raro? Si todos los habitantes del pueblo quieren arrastrarles por el río, sí. Un pacífico hace lo que le dicte su corazón. Nada más. Sí, entiendo. ¿Por qué se llaman ustedes los pacíficos? Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán hijos de Dios. Este es nuestro credo James Heacock. Tal vez lo escuchó durante mi bautizo cuando me estaba mirando. Yo no la miraba. Muy bien. Yo le miraba. Y me gustó. Yo creía que solo se bautizaban los niños. Los pacíficos nos bautizamos cuando somos lo bastante adultos para comprender el paso que vamos a dar. El estrecho sendero. Esas. Tendremos que reanudar la ceremonia el próximo domingo. Y empezaremos a construir nuestra iglesia. Construir una iglesia en medio de tanto odio no tiene mucho sentido. Nosotros no tratamos de que tenga sentido. Tratamos de conseguir la paz. ¿Más? Ah, sí. ¿Te he cogido demasiado? Ella da demasiado. ¿Cómo está su Verleston? Muy bueno. No, 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 no. Me refiero a su herida. Está mejor. ¿Lleva armas? Es mi costumbre. Pero no es nuestra costumbre. Aquí estoy de su parte. ¿Qué le hace pensar que necesitamos la ayuda de Einfendi? Hemos sobrevivido más de 200 años sin esa clase de ayuda. Hemos visto cosas peores que este pueblo o que ese diablo de Estes. ¿Estes? Es que él publica el periódico. Escribe mentiras acerca de nosotros. Y ahora que está usted aquí, inventará una nueva mentira. Quizá yo pueda hacer algo. Hablaré con él. Perdón. Señora. Señores, ¿estás? Lo siento, pero no recuerdo su nombre. Me llamo James Butler Hickok. Vaya, vaya. ¿Los pacíficos son listos reclutando gente? No, yo no formo parte de los pacíficos. Solo trato de ayudarles. Bueno, usted dirá. ¿Qué motivo tiene para escribir esas cosas acerca de los pacíficos? ¿Por qué incita al pueblo en contra de un par de familias sin defensas? ¿Un par de familias? Han planeado establecerse aquí de tal forma que borrarán del mapa James Creek y nuestra forma de vida. Bueno, dentro de un par de años pasará por aquí el ferrocarril y su forma de vida cambiará, le guste o no. El ferrocarril es progreso. Abre puertas, crea oportunidades. Los pacíficos cierran las puertas. Y solo Dios sabe lo que hay detrás. Yo sé lo que hay detrás. ¿Ah, sí? Bueno, pregunte a sus amigos de Indiana. Encontraron pacíficos que adoraban al diablo y sacrificaban animales en sus ritos. Está loco. ¿Y esos signos cabalísticos? Pregúnteles lo que significan. Sé lo que significan. ¿Qué reconfortados deben sentirse sus espíritus con la presencia de un extraño? Pero no se dan cuenta de que cuando le necesiten usted ya se habrá marchado. ¿Por qué habría de marcharme? Puede estar de su lado si así lo desea, señor Hickok. Pero las gentes de James Creek están conmigo. Y haremos todo lo posible para que no construyan esa iglesia la semana que viene. Dicen que la pluma es más poderosa que la espada. Aunque hay mucha gente que opina lo contrario. Señor Estés, cuanto más tiempo paso entre armas, menos deseo llevarlas. Eso es muy apasionado. ¿Puedo citarle? Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Se trata de un viaje. ¿Nos vamos de viaje? Sí, eso es. ¿Ocurre algo en la escuela del pueblo? Nosotros vivimos separados de los demás. De las escuelas, de las ropas. Desde hace... Doscientos años, lo sé. Los tiempos cambian. Vale. Para nosotros no. El camino de un pacífico es largo y difícil. Vosotros solo estáis empezando a andar por él. Hay que escalar montañas y cruzar desiertos. Y a veces llegaréis a algunas verjas. Y en las puertas de estas verjas encontraréis guardianes. Y estos guardianes no os dejarán pasar. Entonces hablaréis con los guardianes. ¿Por qué nos ayuda? Porque les hace falta. Hoy he hablado con el señor Estens. ¿Aún quiere comprar nuestras tierras? ¿Qué quiere decir? Hace varios meses quiso comprar nuestras tierras. Entonces no le importaba nuestra religión. Pero nos negamos a vender. Y empezaron esos artículos en el periódico. Él piensa que ustedes adoran al diablo. Sí. La forma más sencilla de que los ignorantes los apoyen es decir que luchan contra el diablo. ¿Cómo conseguiremos pasar a través de la puerta si el guardián no nos deja? Primero tenéis que preguntaros a vosotros mismos si realmente queréis pasar. De ser así, podemos pedir ayuda a quien esté a nuestro lado. No, en kinder. Der Fremde jamás ayuda. Der Fremde solo crea problemas. Hay un motivo por el que me quedo. ¿Usted? Sería insensato. ¿Por qué? El regalo un horno. No saldría bien. ¿Por qué no? ¿Y si me las quitara? Agua. Ha recuperado las fuerzas, señor Tyler. Veo que se encuentra ya mucho mejor. Quiero whisky. Le ofreceré algo que le gustará incluso más. La salvación. ¿La salvación? No tiene secreto, señor Tyler. Sus hechos hablan mejor que sus palabras. Hubo un tiempo en que era el más temido pistolero del oeste. Más de veinte muertos. El más rápido del oeste. Que acabó como un sucio borracho. Arrastrándose de una botella a la otra. De un callejón a otro. No supe manejar la bebida. No. Tampoco supo manejar su vida. Ni su conciencia. Esos hombres de los que mató jamás le abandonaron. Le embrujaron. ¿Es usted uno de ellos? No. Yo soy alguien que puede conseguir que esas sombras... Que ellos desaparezcan. ¿Cómo? Hay un hombre, un pistolero, un asesino. Dicen que es el pistolero más rápido. Y la gente, la buena gente, tiene miedo de enfrentarse a él. ¿Qué quiere que haga yo? Que lo mate. Es el único hombre que puede hacerlo. Y de esta forma... ...liberará al mundo de un pistolero peor de lo que ha sido usted en su vida. ¿Qué tengo que hacer? Beba. Brinde por el hombre cuya muerte puede ser su salvación. ¿Un brinde? Por el salvaje Bill Hickok. Descanse en paz. ¿Qué? ¿Te has destrozado las manos? No me di cuenta de lo que pasaba. Supongo que tenía que haberme espabilado antes. Gracias, Raquel. ¿A qué te refieres? Estaba muy preocupado por Lou y Cody generosamente me permitió hacer todas sus tareas para que me sintiese mejor. Y me siento como un imbécil. Cody. Cody. ¿Qué? Aprovecharse de que un compañero se encuentre mal no me parece una buena ayuda. No dirás lo mismo cuando nos rodeen tres metros de nieve y estés cómodamente sentada al lado del fuego. No es esa la cuestión y no quiero que me digas ninguna palabra. ¿Qué ocurre? Tenemos una pequeña discusión. Ah, bueno. Podéis seguir. Es por ti. ¿Por mí? Ha sido culpa mía. Estaba preocupado por ti y no sabía qué hacer. Así que decidí... Fuera. Fuera. Disculpadnos. ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Qué? Me molesta mucho que te preocupes tanto por mí cada vez que tengo que hacer un viaje. Pero lo que no puedo consentir es que preocupes a todos los demás. No sé. ¿Por qué te resulta tan difícil entender que yo soy la misma persona que era antes de que tú y yo... ...empezásemos? Porque para mí ya no eres la misma persona. Eso es muy bonito, Keith. Pero yo tengo que hacer mi trabajo. Solo quiero que lo comprendas. Es que no lo puedo imitar. Ya veo. Pero tienes que reservar tus sentimientos para ti solo. Lo harás. Lo intentaré. Eso es todo. ¿Quién partió toda esa leña? No es muy romántico estar cortejándote en estas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Bueno, las cosas no van muy bien. Vosotros, por un lado, la gente del pueblo en contra. Y Jacob en contra de mí. ¿Hay algún sitio un poco más tranquilo? ¿Hay algún sitio un poco más tranquilo? No, no, yo no me refería a esto. Ni siquiera la he cogido a la mano. Y tampoco lo hará. Para eso está esta tabla. Se llama disuasión. Una tradición. Podemos hablar cuanto quieres. Yo no conocía esta tradición. No. Háblame de tus tradiciones. Bueno. Los chicos pasean con su chica en una carreta. Eso ya lo hemos hecho. Es verdad. También las llevan a bailar. A contemplar las estrellas. ¿Quieres que salgamos? No. No lo sé. Claro que lo sabes. Habrás conocido a muchas señoras. Mujeres, sí. Señoras, pocas. Pero como tú... ninguna. Supongo que esto habrá desanimado a muchos. Tú eres el primero. Una muchacha tan hermosa como tú. No. Yo no he dicho que tú seas el primer hombre que he conocido. He dicho que eres el primero que me ha cortejado. Ah. Estuve casada. Hablame de ello. Fue el primer hombre que conocí. ¿Dónde está? Murió. Murió. Lo siento. Tenía un pequeño nacen. Llegaron unos hombres armados. Y lo mataron. ¿Y conociste a los pacíficos? Necesitaba refugiarme en alguien. Algo distinto. Un lugar apartado de todo lo que yo conocía. ¿En un pueblo? ¿Por qué luchar para construir una iglesia? El pueblo lucha, no nosotros. Da igual. ¿Es distinto de lo que dejaste atrás? Eso espero. ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Pisa de piso! ¡Venga, vamos! ¡Muera de aquí! ¡Dejadnos en paz! ¡Voy, voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame la otra! ¡Vamos a perderlo todo! ¡Venga! ¡Las aguas! ¿Lo ves? ¿Se da cuenta de los problemas que nos trae? Yo no soy culpable de esto. ¡Prende! Siempre trae problemas. ¡Ven! ¡Diga que son como usted! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pedirle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Mis pistolas? ¿Dónde las encontró? No importa. ¿Dónde las encontró? ¡Vamos! ¡Vamos! Buen trabajo Debe de odiar mucho a Hiko Mató a mi hermano Se lo advierto, serio Será mejor que haga algo al respecto No sé qué decirle, Frank Parece que eso es lo único que sabe decirle ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esta mañana encontré degollados a tres de mis novillos ¿Degollados? ¿Dónde? En la parte norte de mi rancho Y no les habían arrancado ni un solo trozo de carne Solo los habían degollado Es mi última palabra La zona norte de su rancho está cerca de la tierra de los pacíficos, ¿no? Sí, eso es No se da cuenta, es lo mismo que en Indiana Sacrificios de animales Yo no sé nada de eso Oh, vamos Por ese motivo quise comprarle sus tierras Tres animales degollados y solo diez pacíficos Imagínense lo que pasará cuando sean cien Es como si lo que pronosticó en su periódico se cumpliese Todavía no se ha cumplido Y depende de nosotros el que jamás ocurra Estoy de su parte Mañana empezaremos a edificar nuestra iglesia Pero la gente del pueblo lo impedirá, ¿verdad? Es posible Son los guardianes de este viaje Pero, Opa, necesitaremos ayuda Y el vaquero tiene armas Der Cowboy se enfrente ¿Qué pasa con las armas? Es que cuando en un viaje se derrama sangre Nunca sanan las heridas Vamos, a trabajar Tu camisa Gracias ¿Por qué no te marcas, James Heacock? Por la iglesia A los pacíficos les hace más falta eso que ninguna otra cosa ¿Y por qué quiero ayudarte? Si mañana hay violencia Estropeará esta tierra Y la iglesia ya no albergará a Dios Lo sé ¿Por qué no te marcas? ¿Está bueno este café? Tan bueno como puede estar a 20 kilómetros de Sweetwater después del amanecer Él no lo entiende Se levanta temprano, mira alrededor Y se acerca a ver a la gente que vive por allí Tal vez hasta vuela algún problema Todo funciona si el problema lo trae el viento Bueno, tiene usted razón ¿Quiere un poco de café? Información ¿Conoce a James Heacock? ¿Quién lo pregunta? Me llamo Tyler Tyler ¿Qué es lo que quiere de Heacock? Enviarle al infierno Hey Vamos Tire las armas Bien No quiero matarle Pero lo haré a menos que me diga lo que quiero saber Barnet No se lo digas Gracias No estaba seguro de que lo supiese Barnet Hable James Cripple Espante a los caballos Será mejor que pelee con Jimmy Es hombre muerto No 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 me he sentido mejor Tranquilo Tranquilo, Barnet La recupera Es solo un rasguño Un gran día ¿Verdad, Frende? ¿Por qué me llamas siempre Frende? Frende significa intruso Una persona que trae problemas y luego se va Voy a tener que apuntarlo todo para acordarme ¿No vas a venir? No puedo Tengo que ir a ver a alguien Muy bien Suéltelo Muy bien, muchachos Traigan otro Le di una vez ¿Por qué cree que no lo volvería a ser? Porque sé que quiere creer en Estes Pero no desea hacer ningún trabajo sucio Ya no Lo vi en sus ojos Cuando Estes acusaba a los pacíficos De haber degollado a los novellos Sí Usted confiaba en él Hasta que le dijo Que degollara a esos animales Vamos, Marcus Ayúdame ¿Yo? ¿Por qué debería ayudarle? Porque usted sabe que Estes está detrás de todo esto Abra esa puerta Tal vez juntos lo averigüemos ¿Qué vamos a hacer, señor Estes? No podemos permitir que construyan esta iglesia Jacob Jacob Estorfus Abéngase a razones Este pueblo no va a quedarse tan tranquilo Ni va a permitir que ustedes los pisoteen ¿No les importa lo que tenemos que decirles? Mire Mi oferta de comprar sus tierras sigue en pie No quiero hacer tratos con el diablo, señor Estes Si levanta esta pared Todo su mundo se derrumbará ¡Escúcheme! Yo escucho a mi Dios A los hombres que no atienden a razones No los quiero en mi pueblo Venga, vamos a por ellos Un momento Antes de que nadie les diga lo que tienen que hacer Averigüen por qué tienen que hacerlo No le hagan caso De acuerdo, señor Estes Escúchenle a él Fue por el ferrocarril Este se averiguó que va a pasar cerca de James Creek Y precisamente por estas tierras Él no cree en la religión Solamente en el dinero ¡Tonterías! Este hombre está mintiendo ¡Un momento! Me convenció para venderle mis tierras Dijo que cuando los pacíficos se asentaran No tendrían valor ¿El ferrocarril pasará por mis tierras? Por supuesto que sí Al menos por la parte que le vendió a Estes Y cuando quiera recuperarlas Estes serán ricos El señor Hico Lo descubrió todo Lo que el señor Estes dijo de los pacíficos es mentira Yo degollé sus novillos ¿Pero qué está diciendo? Vamos a gestarle las cuentas Déjeme en paz No es necesario golpearle Lo que pasa entre mi hijo y yo es asunto mío Tiene razón Pero lo que ocurre entre Estes y el pueblo es más peligroso Su hijo ha dicho la verdad Eso es lo que importa ¡Ladrón! Consiguió que le creyéramos Supongo que eso nos hace tan culpables como usted Pero tendrá que pagarlo Yo también le vendí mis tierras Los pacíficos quieren edificar su iglesia y vivir en paz Así debe ser Podemos hacer algo más Propongo que los ayudemos ¡Adelante! ¡Vai! 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 Es bonito, ¿verdad? ¡Pico! Me llamo Tyler ¿Ha oído hablar de mí? Sí, y de sus hazañas ¿Qué quiere de mí? Un minuto de su tiempo Tenemos que resolver un asunto ¿Y su revólver? En la casa No Tranquila Vuelve a la iglesia Este no es lugar para usted Ya Vamos Por favor Por favor No Alguien va a morir aquí, señor Heacock Mire, yo preferiría que fuese uno de los dos Pero no me importaría Que fuese otra persona Guarda el revólver No quiero que se derrame sangre en esta tierra Vamos Vamos Hijo No 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 ¡No! 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 ¡Aguártame! ¿Por qué hace esto, Tyler? Para mi salvación. Y la suya. Se lo agradezco, pero guardaré mi destino en mis propias manos. ¡Basta! Tenía que haberte matado. Yo le convencí para que lo hiciera. Y ya veo que tendré que hacerlo yo mismo. ¡Salvación! Merecemos algo mejor que morir a manos de cualquiera. Adiós. Gracias. Gracias. No tienes por qué irte. Yo no sé vivir como vosotros. Inténtalo. Lo intenté. Y jamás lo olvidaré. Ni a ti. Volverás. Creo que no. Solo traigo problemas. Soy un intruso, ¿recuerdas? No. Eres de la familia. Gracias. 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 ¿Y si llegase la oscuridad para llevarte con ella? Encendería una vela ¿Juras seguir el Ornum? ¿Y que jamás te alejarás de él durante todos los días de tu vida? Lo juro Entonces, de acuerdo con nuestra fe Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ya eres de la familia